Cada día que se acerca más el 12 de febrero, la alegría y el entusiasmo al apoyo de la candidatura de Pablo Pérez es mayor. Lo hemos visto en todos los estados del país, en cada una de las regiones. Ayer en mi estado Zulia, hoy aquí en Miranda, aquí no es cuento, también el Zuliano tiene votos en Caracas, hay votos en Miranda, porque es un Zuliano que lo ha hecho bien por su estado y lo quiere hacer bien por todo el país, por los mirandinos, por los caraqueños, por los monaguenses, por los sucrenses, por los neopartanos, por los llaneros, por los andinos, por los caraboveños, por toda Venezuela. Estamos convencidos que este 12 de febrero va a ser una fiesta popular, donde los venezolanos van a votar a conciencia y van a elegir quién es el candidato que puede vencer a Hugo Chávez o al candidato que Chávez vaya a apoyar. Hoy en Miranda es una demostración de alegría, de entusiasmo, de compromiso, no sólo a un apoyo a Pablo Pérez, es el apoyo para Enrique Mendoza, como gobernador del estado Miranda, quien fue el primer alcalde que fundó una policía municipal, quien como gobernador del estado Miranda tuvo una gestión exitosísima y que la va a volver a realizar a partir del año 2012. A William Ojeda en el municipio Sucre, un hombre de este municipio, de estos barrios, de estos sectores, que desde muy abajo ha ido escalando posiciones y el pueblo de Sucre lo va a elegir como su candidato el propio 12 de febrero. Es la Venezuela de inclusión, la Venezuela que vamos a buscar un cambio en paz, un pueblo seguro y tranquilo es lo que necesita Venezuela. Y por supuesto, la unidad superior que es Venezuela. En primer lugar, respetando la propiedad privada. En este caso, generando confianza para generar empleo seguro. Lucha frontal contra el AMPA. No vamos a permitir alcahuetería con los delincuentes. No hay negociación con el AMPA. Donde nosotros tengamos realmente un proceso de descentralización bien serio. Los primeros afectados por el centralismo, por este autoritarismo, por un gobierno que lamentablemente tiene un presidente que lo que ha sembrado es odio y división en Venezuela. Venezuela nosotros vamos a un diálogo, a un respeto a las instituciones, a un respeto al Estado de Derecho, un respeto a la voluntad popular de un pueblo que va a elegir gobernadores y alcaldes y que tendrán el mejor aliado en el presidente de la República. Reconociendo todos los recursos, las competencias. Y el área central, el Estado de Miranda y Caracas han sido los más afectados del centralismo. Ven lo que ha pasado con Antonio Ledesma. Lo que ha pasado con los alcaldes del área metropolitana. Yo le quiero decir a William, le quiero decir a Enrique, a Stalin, a todos los candidatos del área metropolitana, a Gerardo, a Delsa, que no van a tener que estar limosneando nada. Nada de eso. El presidente será su mejor aliado. Con sus recursos, con las obras necesarias, con el oído siempre pendiente de su pueblo, de sus alcaldes, de sus gobernadores, sin importar el partido político donde militan. Y es que vamos a lograr una victoria popular el 12 de febrero. Por eso, sigo siendo la esperanza de la descentralización. La esperanza del más humilde Venezuela, que quiere salir de abajo, que quiere vivir mejor y que quiere echar para adelante. El país de nuevas oportunidades. El país de un futuro seguro, que con nuestros jóvenes, con las mujeres, con la atención y la integración de nuestros discapacitados, con la atención a nuestras personas a la tercera edad, Venezuela será el país que todos hemos soñado. El país tranquilo, el país seguro. El país donde todos nos podamos abrazar. El país donde va a haber un presidente tolerante y que va a respetar a quienes ha vencido. Vamos a respetar a los amigos del PSUV, a quienes votaron por el presidente Chávez. Son tan venezolanos como nosotros. No habrá cacería de brujas. No habrá persecuciones. Habrá justicia sobre la impunidad. Y por sobre todas las cosas, habrá un gobierno de seis años con paz, integración y unidad nacional. El pueblo no está cansado de tantas mentiras, de promesas incumplidas. Nosotros tenemos que ir a un gobierno que se le cumpla al pueblo. Estos refugiados, como refugiados de años anteriores, que tienen un certificado en la mano que no les ha cumplido, nosotros les vamos a cumplir. Somos un gobierno, somos un funcionario que cumple el valor de la palabra empeñada. Nosotros aterrizamos. Iban a sacar supuestamente dos parácolos, iban a deportar, que en ningún momento llegaron en ese momento. Lo que nosotros, lo que andamos criticando es que se debió organizar mejor. Nosotros nos dieron supuestamente la orden primero de salir de una salida que se llama salida Miranda. A lo que llegamos, llegó un funcionario de la guardia diciendo que yo no iba a salir de una contraorden. Dos horas teníamos allí. Yo les dije que si era porque Miguel Ángel Rodríguez y yo íbamos en el avión, que nos dejaran a nosotros, que los demás se fueran. Habían pilotos de otros aviones, pasajeros de otros aviones. Perdieron reuniones. Imagínate tú si alguien hubiera venido enfermo allí. Se faltó coordinación. Faltó realmente una buena organización para buscar salida a una situación como esta.